Quiero decir que los presidentes de funciones pueden hacer un poco lo que quieran porque nadie le va a decir nada, encima se van a ir, es decir, ya no van a volver a ser presidentes, con lo cual en esta situación de radicalización interna en Estados Unidos todo es posible. Ese cambio de mando, entonces, que yo estoy casi seguro que Biden no se va a querer a la presidencia y que es muy probable que Donald Trump, salvo que ocurra algo muy extraño, pierda las elecciones, es muy raro, pero yo estoy muy seguro que Donald Trump va a ser el próximo presidente y claro, este cambio de mando que es diciembre puede traer muchas sorpresas, Fernando. Yo en realidad presto mucha atención, y esto se lo digo al público, y escuchen mucho a Fernando porque la sapiencia que él tiene va de la mano con hechos que él va anticipando, no digo con esto que Fernando tenga una bola de cristal, pero creo que la experiencia y el conocimiento que tiene en asuntos geopolíticos hace que sus descripciones o proyecciones se terminen dando como lo que pasó en Abdica, Fernando. Fernando, me gustaría que ya para poder redondear y cerrar esta entrevista hagamos una breve reflexión de lo que pasó en Abdica y lo que podría ocurrir en los próximos días, Fernando. Pues mira, muy evidente, lo que pasó en Abdica es algo no igual, pero parecido a lo que pasó en Bakhmut, es decir, las fuerzas rusas, que se han llevado mucho tiempo, prácticamente casi dos años, pero bueno, se han ido acercando a Abdica desde una línea del frente que estaba más alejada hasta llegar a prácticamente a ser un semicírculo de Abdica. A partir de ahí, una vez que tomaron, Abdica es una ciudad, digamos, alargada, en la parte norte hay una gran factoría, una fábrica de carbón, es decir, de transformación de carbón, y en la parte sur era donde estaban las fortificaciones más potentes de una ya de por sí muy fortificada Abdica. Bueno, justo en esa parte más al sur es donde está la ciudad de Donex, de ahí que desde Abdica se pudiera fácilmente bombardear a Donex porque está a muy poca distancia. Bueno, pues lograron primero cortar las vías del tren, que era uno de los principales suministros hacia la ciudad y por ahí ya no pudieron entrar suministros y romper también con una operación muy impresionante, a través de unos túneles, como hemos contado, que había abandonado esas defensas tremendas en el sur y empezar a hacer una pinza y además olvidarse de esa parte norte de ese complejo industrial de carbón y directamente a cortar la única carretera que quedaba asfaltada. Y una vez que la cortaron, o que estaban a punto de cortarla, todo se precipitó y en dos, tres días cayó toda Abdica, porque no había manera de defenderlo. Eso es el clásico horror que vienen cometiendo los generales ucranianos, que bueno, presionados obviamente por Zelensky, quien es el que les presiona para que hagan estas cosas militarmente absurdas, de cuando estás en una posición, en este caso una ciudad, en la que el enemigo te está en semicírculo, te está haciendo un semicírculo y además no quieres cerrar el círculo para que tú mandes más tropas y ellos irlos eliminando, pues es lo que hacen los ucranianos, que lo razonable, en vez de retirarse de ciudades que no son estratégicas, que perderla no significa perder la guerra ni para nada, en vez de retirarse a una posición más defendible, lo que han hecho es justo lo que querían los rusos, mandar y mandar más tropas para que los rusos las destruyeran, porque tienen más aviación y los otros no, es decir, porque tienen artillería, mucha más artillería, porque son más, incluso ya en cuanto a número, con lo cual vuelven a caer, que es lo que, en la misma trampa, que yo estoy seguro que ellos, los militares, la conocen perfectamente, pero que por cuestiones de propaganda y de para conseguir más dinero, etcétera, de publicidad, Zelensky obliga a luchar hasta el último ucraniano en este tipo de batallas, que están perdidas, es algo militarmente absurdo. Y ahora que tenemos, pues, una presión rusa en toda la línea de frente, otra operación absolutamente rocambolesca y absurda, que era un intento de crear una cabeza de puente en Gerson, al otro lado, esto viene desde la ofensiva del verano, de primavera-verano, pero sin tener la capacidad logística, sin tener aviación, una cosa que era absurda y que le ha costado al ejército ucraniano muchos, muchos, muchos muertos, muchas bajas, acaba mismo de ser eliminada, lo poquito que quedaba, porque entre otras cosas, al tener menos hombres los ucranianos, cada vez es más difícil mantener la línea del frente, digamos, más o menos controlada, ¿por qué? Porque en el momento que los rusos abren una brecha en algún sitio, tienen que ir a taponarla y como ya no tengo reservas, tengo que tirar de soldados que están en otras partes del frente. Y esto es lo que hemos visto en Adivica, hubo traslados de unidades que estaban en Zaporilla hacia Adivica. ¿Qué hacen los rusos? Pues, por ejemplo, en el momento que ven que unidades de Zaporilla, los que están en Robotino, se van hacia Adivica, atacan Zaporilla, porque está más débil. Se han ido unidades, se han ido soldados ucranianos. Y están, y esto es muy importante, atacando también, después de la toma de Marinka, están atacando, se ha tomado una pequeña aldea que se llama Poeda y se intenta atacar por el norte una fortaleza también muy potente ucraniana en el sur, en el sur de Donés, que es Ubledar. Novovenhain-Lovka, que es una ciudad también que está ahí, entre medias, la están asaltando. Si consiguen llegar al cruce con Konstantinoska, toda esa zona habrá caído porque Ubledar es muy defendible como gran fortaleza del del sur, pero desde el norte, que es de donde le llegan los suministros, si los cortan los rusos, se acabó. Es decir, la logística en todas las guerras es fundamental, es clave. El momento que te cortan la vía por la que te llegan los suministros, es cuestión de tiempo. Entiendo mucho de que te quedes sin munición, de que te quedes sin comida, de que te quedes sin diésel para los tanques, tal. Es decir, esto es fundamental. Y eso lo vamos a ver pronto. Es decir, en este mes de marzo, yo creo que Ubledar tiene muchas posibilidades de que caiga. En el momento que tomen, aunque es más difícil, o sea, porque hay más distancia y tal, pero los progresos van a seguir en... Yo creo que van a seguir en todo lo que es el Donbass, también en la zona de Cupián, que va del norte de Cupián hasta Terni, hasta Limán, sin tomar Limán, que es más complicado, toda esa zona, posiblemente lleguen hasta el río Zol, ya lo pronuncio muy mal, y cojan todo eso, porque ya digo, cada vez están viendo que los ucranianos tienen más problemas en el momento que se les abre un hueco en el frente para taponarlo. Y entonces van a seguir presionando en diferentes puntos que obligue... Es como en el fútbol, ¿no? Si tú dominas la pelota y estás en el centro del campo y tu equipo se está pasando el balón de uno a otro, estás obligando al equipo contrario a correr detrás de la pelota. Es decir, ahora te la paso y van a uno, a otro, los están desgastando. Están mareando. Ellos tienen que correr y tú no. La que corren la pelota que le echas al jugador de tu equipo. Mientras que ellos tienen que ir detrás de la pelota intentando hacerse con ella. Bueno, pues esto es igual. Están haciendo lo mismo los rusos y fíjate, yo creo que lo que hemos visto en Aldivica, va a ser diferente, obviamente, en algún lugar en primavera-verano van a dar un golpe pero mucho más fuerte los rusos en algún lugar que ellos crean conveniente estratégico donde vean que está más debilitada el ejército ucraniano, van a dar un golpe durísimo para que lo que ha pasado es una típica que al final colapsó la defensa y salieron corriendo porque no tenían ni carreteras y eso llevó a que hubieran muchos muertos. No fue una retirada organizada, fue una retirada, digamos, a ver si quien pueda a uno como puede bueno, pues van a intentar hacer eso a mucha mayor escala en algún punto que desconocemos para que el ejército ucraniano colapse de tal manera que si colapsa en un punto importante grande sea un poco como efecto fichas de dominó ha colapsado en una parte grande y el resto empieza a colapsar como cuando empujas una ficha de dominó y las otras empiezan a caer pues eso es lo que yo creo que va a pasar en el verano. Ahora hasta por lo menos abril van a seguir estas ofensivas localizadas en puntos concretos desgastando al ejército ucraniano y bueno yo creo que ahí van ya digo según pase el tiempo Biden va a tener más problemas a ver cómo justifica una derrota en Ucrania ante su electorado es muy difícil de ocultar es decir en fin vamos a ver tarea titánica Fernando Moragón estuvo con nosotros te agradezco Fernando por tu gentileza siempre dándonos esta perspectiva ¿no? yo aprendo mucho de ti Fernando lo digo lo reconozco y esto no tiene que ver con salamería ni nada es un reconocimiento que en verdad conoce mucho sobre estos asuntos y que sobre todo tiene esta disponibilidad para que ustedes querido público puedan enriquecerse con este conocimiento ¿no? gracias Fernando te admiramos te queremos en Prensa Alternativa igual que nuestro público y seguramente estaremos muy pronto conversando ya sobre cómo avanza este tema el conflicto cómo avanza el proceso electoral también en Estados Unidos que sí hay que reconocerlo es importante también desde varios aspectos ¿no? el contexto global si se quiere Fernando ha sido un honor tenerte aquí en nuestro programa muchas gracias Enzo y como sabes yo encantado siempre de estar en Prensa Alternativa es un placer así que hasta cuando queráis perfecto Fernando muchas gracias querido público si es que este video les gustó por favor denle me gusta compartanlo coméntenlo si es que no están suscritos suscríbanse que no les cuesta absolutamente nada nos estamos reencontrando muy pronto mi nombre es Enzo Anchante jefe de prensa en Prensa Alternativa nos despedimos hasta una nueva oportunidad